Por eso las redes sociales estallaron cuando se viralizó la imagen de una caja con la temática de la muñeca más famosa de Mattel. No pasó mucho tiempo para que muchas personas, entre adultos, niños y jóvenes, se acerquen al Parque Kennedy en busca de una fotografía para el recuerdo. Nuestra secuencia de espectáculos con Claudia Salomé. Claudia, adelante. ¡Exitosa de espectáculos! Muchas gracias Karina por el pase. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a una edición más de Éxitos Espectáculos. Hoy viernes inicia el fin de semana, así que arrancamos con la información. Vamos a comenzar con una grata noticia, pues el escritor peruano Mario Vargas Llosa superó la COVID-19 y ha sido dado de alta del Hospital de Madrid. Así lo informó su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa. El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, de 87 años, salió del centro de salud en el que ingresó hace casi una semana y cabe resaltar que esta es la segunda vez que el escritor contrajo COVID-19. El encargado de comunicar esta grata noticia fue su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, mediante su cuenta oficial de Twitter, agradeciendo a todas las muestras de afecto hacia su padre, quien se viene recuperando favorablemente. Cabe resaltar que pese a estar seis días hospitalizado, el premio Nobel de Literatura no ha perdido las ganas de saludar a la prensa española para agradecer el interés en su estado de salud. Una grata noticia sin duda, pero ahora nos vamos para todos los amantes de la salsa, pues les traigo una gran información. En este caso, les informo que el Gran Combo de Puerto Rico celebrará su 60 aniversario en un gran concierto en el Gran Teatro Nacional. Pues la emblemática agrupación salsera se presentará el próximo sábado 30 de septiembre en las instalaciones de este gran teatro. Las entradas saldrán a la venta el 7 de julio hoy y contará con una preventa de 25% de descuento, la cual va a estar vigente hasta el 12 de julio o hasta acabar stock. Cabe precisar que esta es la primera vez que una agrupación como el Gran Combo se presenta en el escenario del Gran Teatro Nacional. Sin duda temas como Ojitos Chinos, Brujería, Me Liberé, Un Verano en Nueva York son clásicos de la salsa que no faltarán en este espectacular show. La banda salsera promete una propuesta en escena distinta a lo que siempre ofrece, la cual contará con un impresionante juego de luces, sonidos y una puesta en escena nunca antes vista. Vámonos a otras noticias, pues sin duda el furor por el próximo estreno de la película Barbie es más latente cada día. Por eso las redes sociales estallaron cuando se viralizó la imagen de una caja con la temática de la muñeca más famosa de Mattel. No pasó mucho tiempo para que muchas personas, entre adultos, niños y jóvenes, se acerquen al Parque Kennedy en busca de una fotografía para el recuerdo. Inclusive hubo una gran cola que necesitó de la presencia de la policía para evitar cualquier disturbio. Además, les recordamos que Barbie se va a estrenar el 20 de julio a nivel nacional, así que fanáticos estén atentos a todas nuestras redes sociales que vamos a estar actualizando todo lo referente a esta gran película. Nos vamos al ámbito internacional, pues para todos los fanáticos del reggae, en especial para esta leyenda, les informo que Bob Marley revive en una apasionante película autobiográfica. Paramount Pictures reveló que el emocionante tráiler de Bob Marley, One Love, es la próxima cinta que narra la vida, el legado de este ícono del reggae. Este film va a ser protagonizado por Kingsley Ben Adir y dirigido por Reynaldo Marcus Green. El tráiler de esta película captura las diversas etapas de la vida del legendario artista, desde sus modestos inicios en Jamaica hasta convertirse en la gran estrella internacional. Las imágenes mostradas ven a Bob en el escenario recreando sus inolvidables presentaciones en vivo. Asimismo, cuenta con momentos muy íntimos que van a revelar la verdadera esencia del cantante. Cabe resaltar que este proyecto cuenta con el apoyo y la participación activa de toda la familia Marley, incluyendo a la viuda de Bob, Rita, y a sus hijos, Siggy y Sedela, que también harán el papel de productores. De Jamaica vamos a pasar a México, pues para todos los fanáticos de Cristian Nodal, les informo que el cantante mexicano pisará por primera vez el Perú. Sin duda, Nodal es uno de los más grandes artistas de la música latina que está rompiendo récords y barrera. Por ello, pisará por primera vez tierras peruanas el 12 de agosto en el Estadio San Marcos, gracias a su gira por Ajidos. A sus 24 años, Nodal es en cantautor regional mexicano más exitoso, ya que cuenta con 4 latins Grammys, 7 latin Bilbos, y un reconocimiento a su extraordinaria evolución por los Latin Awards. Éxitos como Adiós Amor, Ya No Somos Ni Seremos, Botella Tras Botella, De Los Besos Que Te Di, entre otros, son parte de la lista de las canciones de este concierto, que sin duda respirará puro México. Les recordamos que los boletos virtuales para ver a Cristian Nodal en vivo y en directo, salen en modalidad preventa este lunes 10 de julio, al mediodía. Eso ha sido todo por el día de hoy, no se olviden que para más información pueden ingresar a las plataformas digitales de Exitosa. Buen fin de semana para todos, adelante Karina.